Nos toca ir a esta hora del día con nuestra compañera Yulisa Rivera. Ella está en la avenida Abancay para darnos todos los detalles. ¿Cómo luce este punto, Yuli? Adelante. Yuli. Bien, Yulisa, está en este cruce importante. ¿Cómo está, compañeras? Así es, estamos en el cruce de las avenidas Abancay con Nicolás de Piérola y el acceso vehicular está restringido en la avenida Abancay. Solamente pueden circular vehículos autorizados. Y por esta situación se está también provocando una gran congestión vehicular. Mencionarles que hay un agente policial que está en este cerco, que tiene un cuaderno, ahí les vamos a mostrar. En este cuaderno, el agente tiene especificaciones de quienes están autorizados para pasar por la avenida Abancay. De lo contrario, si no están en esta libreta, no van a poder circular. Incluso hay policías que llegan en vehículos particulares, en taxis, en motocicletas uniformados. Pero si es que no están en esa lista, o si es que no están en un vehículo oficial, no pueden circular. Van a tener que descender de su vehículo o del taxi y caminar hasta Palacio de Gobierno o hasta el lugar donde ellos deseen. El pase peatonal sí está abierto, pero el pase vehicular totalmente cerrado, repito, cruce de las avenidas Abancay con Nicolás de Piérola. A esta hora de la mañana la situación es así. Hay este bloqueo, estos conos que han colocado en una de estas avenidas con sentido hacia Palacio de Gobierno. Miren la cola que se está formando precisamente por estas personas que quieren ingresar a la avenida Abancay, pero si es que no están en las listas, repito, no van a poder circular por este espacio. Vemos al patrullero que ahí va a cruzar porque están en un vehículo oficial. Bien, Yulisa, muchas gracias. Hay que recordar que este es un cruce bastante...